Hoy en Sazón Latino con Liz les voy a estar mostrando cómo hago la granola en casa y créanme que después de haber probado esta granola, nunca más, nunca más he vuelto a comprar granola en el supermercado porque queda súper deliciosa y aparte es mega nutritiva. Así que ya sin mucho rodeo por acá, vámonos ya directo al grano. Y para hacer esta granola vamos a necesitar como ingrediente principal y básico la avena, preferiblemente que sea avena integral o avena entera. Entonces yo voy a estar utilizando dos tazas de avena y ya sencillamente las voy a agregar a este recipiente y por aquí también tengo este que es coco rallado, media taza de coco rallado va a llevar esta granola y también ajonjolí, esto también es conocido como semillas de sésamo, se las vamos a agregar. Yo estoy agregando un cuarto de semillas de sésamo. Y vean, yo lo voy a estar agregando a esta granola de todo lo que yo tenía en la casa, semillas, nueces, qué sé yo. Por ejemplo, le voy a estar agregando chía, un cuarto taza de chía, también por aquí tengo linaza, también le voy a agregar. Entonces lo que les quiero decir que lo que yo le estoy agregando no significa que ustedes también tengan que agregarse lo que ustedes quieran agregarle o lo que más les guste para que no se me vayan pues a complicar mucho. Por ejemplo, aquí estoy agregando también semillas de girasol porque estas semillas yo las utilizo bastante aquí en casa. Y estas semillas que por aquí se conocen como semillas de calabaza también son muy ricas y saludables. Y también le voy a estar agregando media taza de almendras. Yo no tenía de las otras nueces, así que solo almendras le voy a agregar. La cantidad también pueden agregarle más si desean. Lo que yo voy a hacer aquí es que como estas semillas son más grandecitas, sencillamente las voy a meter a una bolsita así y las voy a machacar un poquito para que sean como más pequeñas. Y si lo hacen de esta manera, asegúrense de que la bolsa sea como de un plástico grueso para que no se vaya a romper mientras las están machacando. O también pueden picarlas así con un cuchillo. Si ustedes tienen la paciencia y no son tan perezosas como yo, entonces cortenlas así con un cuchillo. Bueno, aquí se las agrego ya. Y bueno, también las almendras las vamos a machacar así para que se nos hagan más pequeñitas. Esto solo sería con las semillas grandes. Y ya listas nuestras almendras así en pedacitos pequeños. Se las agregamos. Ahora también le voy a estar agregando una cucharadita de canela junto con una cucharadita de sal. Y ahora sencillamente vamos a mezclar todo esto para que todos esos ingredientes que agregamos se mezclen entre sí. Y una vez eso, por aquí tengo aceite de coco. Voy a estar utilizando tres cucharadas. Si no tienen aceite de coco, reemplácenlo por el aceite de olivo. Ya si no tienen aceite de olivo, entonces reemplácenlo por el aceite de cocinar, que utilizan para cocinar. Y acá tengo una pequeña ayudante que anda por ahí. Bueno, también vamos a necesitar miel, miel de abeja. Estoy utilizando media taza de miel de abeja. Y ahora sencillamente le vamos a agregar todos estos ingredientes a esta mezcla que tenemos por acá. El aceite lo derretí un poquito en el microondas y por eso lo ven líquido aquí. Entonces ahora simple y sencillamente lo vamos a mezclar muy bien, asegurándonos que el aceite de coco y la miel se integren muy bien en la mezcla. Como pueden ver, esta granola les aseguro va a quedar súper deliciosa y lo mejor de todo, nutritiva. Ahora vamos a empezar a listar una bandeja, la cual voy a aceitar un poquito así para ya irla preparando para hacer nuestra granola. Y aquí lo que voy a estar utilizando es este papel que es papel especial para galletas. Y puse aceite abajo para que se pegue muy bien y así pues no se esté como moviendo a la hora que estemos pues agregando la granola. Y una vez esto también le voy a agregar más aceite así para que la granola no se nos vaya como a pegar, asegurándonos pues ya que este papel a veces me sale como que no es muy bueno. Y una vez esto, a continuación agregamos la granola, vamos a tratar de colocarla así o regarla un poquito en toda la bandeja para que nos quede así bien parejita, ¿verdad? Y ahora ya tenemos que tener el horno listo y precalentado a 350 grados Fahrenheit. Por allá la vamos a llevar por 12 minutos para comenzar. 12 minutos después vamos a sacar la granola del horno y así es como se ve hasta ahora. Lo que vamos a hacer es que la vamos a revolver un poco para que se pueda dorar del otro lado, o sea, como que se dore parejito, ¿verdad? Porque la vamos a volver a llevar al horno por otros 12 minutos más. Y pasados esos otros 12 minutos ya podemos ir viendo que la granola ya está agarrando un color doradito. Lo que voy a hacer es que la voy a revolver otra vez para llevarla de nuevo al horno por unos 5 minutos más. Esto pues va a depender también del tipo de horno porque a veces la temperatura de cada horno es diferente. Entonces ahí ustedes van viendo cómo se ve la granola. Si ya ven que está doradita de su gusto, entonces hasta ahí nomás la dejan. Yo la voy a llevar por 5 minutos más. 5 minutos después esta granola ya está más que lista. En este momento que la saco del horno le voy a agregar unas pasas, como casi una taza de pasas, pero agregarle pasas puede ser al gusto. Si a ustedes no les gusta o sencillamente quieren agregarle poquitas, entonces se las agregan en este momento, la revuelven un poquito y la dejan enfriar antes de guardarla. La vamos a dejar enfriar por unos 20 o 30 minutos. Algo que tengo que mencionar antes de continuar es que si hacen diferente cantidad de granola, tengan cuidado con la cantidad de miel. Ya que si agregan demasiada miel, lo que va a pasar es que la granola se va a pelotar y no la van a poder despegar. Entonces una vez que se enfríe, la vamos a guardar. Yo la voy a estar guardando en un bote de vidrio y este bote de vidrio yo lo meto a la refri para que me dure ahí, pues... No sé, dependiendo por qué se la comen rápido también aquí. Una o dos semanas lo más que me va a durar este bote y contando los días porque créanme que queda súper rica. Esta la podemos disfrutar con yogur, con leche, con nuestro cereal favorito. Es una delicia, créanme que una vez que ustedes la prueben, me van a contar, me van a contar. Por favor, comenten ahí qué les pareció esta receta. Y bueno, mi gente hermosa, yo por hoy me despido. Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó, no olviden dejar su dedito arriba. También compartan las recetas para que otras personas vean lo fácil que se hacen esta deliciosa granola hecha en casa. Por hoy me despido, nos veremos la próxima vez con una nueva receta. Así que hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!